Eres una flor tan delicada Tan linda y tan distinta a las demás Es tan inocente tu mirada Yo creo que me he vuelto en amor Sabes que yo soy un poco loco Yo nunca he sido un santo de verdad Mami yo por ti daría todo Hagamos este sueño realidad Tú eres la mujer, la que tanto he soñado Tú la que hace parar mi reloj Tú eres mi bebé, quédate a mi lado Que yo quiero darte mi amor Cuando no encontraba una salida Yo le cerré la puerta al corazón Y de repente llegas a mi vida Llenándola por fin de una nueva ilusión Sabes que yo soy un poco loco Yo nunca he sido un santo de verdad Mami yo por ti daría todo Hagamos este sueño, hagamos este sueño realidad Te he notizado Yo no sé lo que a mí me ha pasado La verdad que me tienes sin cuidado Porque soy feliz cuando te tengo al lado Bien claro Bien claro, se formula una fiesta Justin Richie baby, me digo así te molesta Baja en riego I can feel the love Yeah, I know I'm crazy baby Tú eres la mujer, la que tanto he soñado Tú la que hace parar mi reloj Tú eres mi bebé, quédate a mi lado Tú que yo quiero darte mi amor Tú eres la mujer, la que tanto he soñado Tú la que hace parar mi reloj Tú eres mi bebé, quédate a mi lado Tú eres tú, que yo quiero darte mi amor Baja sí, that's a bitchy baby You know my name Baja baby Baja 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 Baja